Hemos inaugurado un ciclo de cine, ya el jueves pasado. La idea es que durante estos tres meses tengamos bloques temáticos donde poder apreciar y llegar a comprender la obra desde otro lugar. Este primer mes estamos transitando el camino de los grandes directores, después tenemos un camino que va a recorrer desde el cine clásico al postmoderno y vamos a tener una instancia de realidad latinoamericana. También con, si tenemos la suerte, la presencia de algunos directores latinoamericanos para que presenten su obra. La idea, como decíamos, es generar un espacio reunión que no sea simplemente venir, mirar una película, irse, sino lo que hacemos es arrancamos con un análisis del universo, del director, mostramos, contamos, yo puedo hablar por ahí desde adentro cómo se realizan algunos trabajos y el por qué algunos directores trabajan determinadas cosas. Muchas veces vemos una película aislada y no entendemos el por qué de algunas cuestiones y eso, si se repite a través de la obra de un realizador, es interesante saber por qué determinados movimientos, por qué determinados actores, por qué determinados símbolos, por qué determinadas temáticas. Bueno, un poco la idea entonces es invitar a toda la gente a acercarse a este ciclo de cine aquí los jueves a partir de las 19.30 horas y tener esta experiencia de acercamiento y comprensión de la obra desde otro lugar. Gracias. 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 Gracias.